3, 2, 1, al aire Buenas tardes, hoy estamos en Alacocina TV y el programa de estudio Cocina Marino con Alfredo en la cocina, Alfredo como estas, buenas tardes Como estas Johnny, la cocina nos trajo para acá vamos a preparar una cosita crocante que es un plato que sale en el restaurante donde trabajamos es un bespar, Johnny es el que hace el mozo y cuando vayan para allá, con gusto lo van a atender y yo voy a preparar la comida y la causa crocante Vamos a empezar con la causa crocante Primeramente, Chino, pasaste por acá, por favor, yo le llamo Chino de Cariño porque tiene los ojos rasgados ya Ya tenemos años, años ya la confianza, entonces vamos a preparar Johnny A ver, Chino, vamos a empezar con la causa crocante con la riquísima papa guamantanga, que es la papa tradicional del Perú una de las grandes papas que existe en nuestro querido país Andino, persona Andino, así es Johnny Bueno, en la causita crocante vamos a hacer de esta forma, acá tenemos nuestra causita Este, como dijo Johnny, con papa guamantanga lo hacemos una especie de, como que de bolita, ¿no Johnny? Ya lo van a ver, esto es en el restaurante Tumbesmar La Molina Acuérdense bien siempre, el restaurante Tumbesmar La Molina venía La Fontana 12, 49 Hacemos delivery también, yo mismo personalmente voy a su casa a dejarle en mi moto, que tengo especialmente por ahí en las cajas delivery también, dicen Tumbesmar Así es, y tenemos acá la causita, vamos preparándolo vamos amasándole la papa No Johnny, vamos a amasar la papa, muy bonito No, amasando ya tú eres experto Sí, pero en este caso vamos a hacer una causita bien aplanadita para que, vamos a hacer en forma de pionono para que nos pueda salir bien bonita la causa Quiero recalcar la historia de la causa crocante la historia de la causa crocante se presentó por primera vez en la edición de lo que se llamaba Mistura por eso nosotros llevamos acá el logo Mistura porque es uno de los grandes eventos en los que hemos estado presente Tumbesmar La Molina y Tumbesmar Rosatodo también Este es uno de los platos principales que destacó en ese evento, en aquella oportunidad y varios años posteriores también Nosotros también tenemos los platos Tumbesmar que posteriormente vamos a realizar Primeramente vamos a realizar la causa crocante que así nomás en cualquier otro restaurante marino no lo van a encontrar De acuerdo a la sazón principal la tenemos aquí Esto es una causa crocante con pulpa de cangrejo Ahí está, ya tenemos la casita bien limpia Vamos a sazonarlo con un poquito de sal Bien sazonado, una sazón especial Una sazón especial Y este es el secreto de todos los chefs Este secreto que tiene conmigo Así es, Johnny también trabajaba o trabaja animando eventos Muy bueno animando los eventos por eso ahora nos está acompañando aquí Este bueno le hemos echado al relleno de la causita le hemos echado salsita El secreto de mamá Que es muy bueno Entonces un poquito de limón Vamos a exprimirle un poquito de limón Esta parte de acá Esta vez es solo un poquito de limón porque en mixtura El que se encargaba de exprimir los limones sacó brazos pero del hombre Así, así como el mío ¿No, Johnny? Así es Así es Entonces vamos a meterle un poquito más de sal de sabor Casa crocante de pulpa de cangrejo o de langostino Así lo piden en el restaurante Un besmar La Molina Por si acaso estamos en la avenida La Fontana 1249 frente a la FIA Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la San Martín Johnny no me digas ese nombre FIA Es como conocido FIA, no FIO Ah, sí, sí Acuérdate Él ya sabe por qué Entonces Los delivery por si acaso Llegan calentitos Término de acuerdo a la distancia porque La Molina es cerca Está en el 998 38 78 10 Así es Ya tenemos ya el relleno de la causita crocante ¿Ves? Qué hermoso Le hemos echado ya como le dije el limoncito, mayonesa casera que nosotros mismos lo preparamos Muy bueno Tu mamá te enseñó Sí, gracias a Dios mi mamita me enseñó Me dijo estudia, estudia pero Ya pero estudiaste Estudié cocino Pero estudiaste bien Este Vamos a llevar un poquito de culandrito Un poquito acá A ver Vamos a contestar a Rolly, Flores, Quispe Sí, es la papa guamantanga amarilla Legítima Ahí está Mira, yo le salió desde Corea O sea Mi familia está que me saluda Yo le he visto Pero chino vamos Yo soy chino Chino tumbe Sí, lo soy yo Pero ¿Te apoya chan? Claro Claro Johnny Claro Entonces Ya sabes Para Rolly, Flores, Quispe ¿Cuál es la papa guamantanga amarilla? Sí Es la papa guamantanga amarilla La legítima Hay otros Precisamente Ese es el que le da el color A esta A esta Causa crocante Hay otros cocineros Que también hacen con papa amarilla ¿No? Pero en este caso Nosotros En tumbes mar Lo hacemos con Papa guamantanga La papa guamantanga Es porque es más suavecita La papa amarilla Es tan suave Ya Entonces acá tenemos la caucita ya Bien reinadita Vamos a pasarle a Moldearlo David Saludos David No te preocupes Ya no está viendo David Noblecía Muy bien Saludos David Saludos también para David Está lejitos Entonces Vamos a hacerle El pionono Aquí estamos el pionono El relleno Vamos a hacerle En forma de pionono Vamos a moldearlo Y luego ya les voy a estar explicando En esa parte de allá Entonces Concéntrate en la elaboración ahora Ahí está Sí Ahí está la caucita Bien bonito Amasas bien todo chino Sí Muy bien Se hace lo que se puede Señor Johnny Un saludo para Diego Osco Hilario Dice De Lima Celeste Para Jong Jong Rica causa desde Punta Cana Un saludo especial para la gente de Punta Cana Los que están veraneando allá en Punta Cana Piura Un saludo muy especial Sí Ahí sí salió un verdadero chino Para Jorge Luis Wong Ahí está Fuerte abrazo Buen provecho Para ustedes también Un cariño inmenso Gracias Gracias por estar pendiente Para Diego Osco Hilario Saludos para mi sobrino Moisés Ahí está Para Moisés Ya te está mandando saludos Diego Osco Hilario Yo ni pero Lleva mantequilla la masa Chino Contéstale por favor Mantequilla la masa No No lleva mantequilla esta masa Este Lleva lo que es Este Salsita Este Pasta de ají amarillo Limoncito Y este Chorros de aceite Eso es lo que lleva nuestra Nuestra Causa Y algunos secretos Que tenemos nosotros Ahí en la cocina Para Moisés Que ya está preguntando Saludos Saludos Moisés Ya nos está viendo Y dice Rolly Flores Quispe ¿Por qué crocante? ¿Por qué crocante? ¿Por qué crocante? Porque es una causa Preparada naturalmente Con papa guamantanga Con su relleno De pulpa de cangrejo Langostino Y frita Exactamente Empalizado y frito Eso es Y por eso Ahorita vamos a pasar Ya a freírlo Aquí ya tenemos La causita Moldeadita Lo vamos a pasar Por el huevo Por el huevo Primero vamos a pasarlo Por la harina Para que Aquí está la harina Vamos a pasar por la harina Johan Sánchez Me hace recordar Está llamando un saludo Desde Casma Gran lugar Al puerto Casma Puerto Culebras Cerca a Chimbote Es un lugar que estuve Hace muchos años Donde se pescaba La rica La rica Comero Pequerrey Johnny también Tiene sus historias Y nos deleita Con sus historias Ahí en alta mar En la cevichería Pero bueno Vamos a Buenazo Buenazo Vamos a pasar En este caso A hacer la causita Vamos a amasarla Johnny me ayudas Con esta bolsita Por favor Vamos a ponerlo Por acá Por favor Aquí tenemos Un poquito de harina Ya nos está viendo Nuestra principal gestora De este producto Como es la señora Janina Rondinel Saludos Aquí estamos ya Gracias a usted Saludos Saludos Señora Janina Rondinel Desde Miami Ok Entonces De Miami Vaya en salud Muy especial Vamos haciendo La causita Vamos a panizarlo Bien bonito La causa Con la harina Para que Te tome un poco De consistencia Así Otra vez amasando Johnny Tú eres experto Amasando En mixtura Nosotros preparamos Pues esta Por cantidad Imagínese Si con uno Estamos sufriendo En cantidad Para mixtura Así un poco Para Johan Sánchez Ya viene el rico Cebiche de pato Entonces Vamos a pasarlo Por él En este caso Por el huevo Aquí está Para Lo pasamos por el huevo Para que Pueda Este Dar esa textura Crocante Y también Para que Para ponerlo Al panko ¿No? Al panko Para que salga Bien crocante Este es el panko Este es el panko Este es el panko Ya tenemos Ya la causita Bien Johnny Medios con esto Por favor A ver Lo retiramos Gracias Listo Ahora si Tenemos acá El panko Vamos a empanizarlo Bien para que A mi Pariasca Rodríguez Saludos al director Dice Con mucho amor Ah Conocido también El director Ahí está Muy bien Ya Para George Rodríguez Buenas tardes Buenas tardes De Arequipa Nos está viendo George Rodríguez Un saludo muy especial Gracias Gracias Próximamente Tumbesmar en Miami Una gran sorpresa Atención A los comensales De Tumbesmar La Molina Novedad Noticia Próximamente Tumbesmar en Miami Gracias señora Yanina Rondinel Ahí está Por supuesto Ya saben En Tumbesmar La Molina Estamos en Avenida La Fontana 1249 1249 Frente a la Universidad San Martín La Facultad de Arquitectura Y Ingeniería Ahora vamos a ver Si Esto está caliente Si efectivamente Está calientita Como el verano Entonces Vamos a tener un poco cuidado Johnny me pasas Ahí está Por favor La espátula Ahí está La espátula Muy bien Muchas gracias Johnny Voy a darle vuelta Ahora si Con mucho cuidado Nomás Porque Este es caliente Ahí está La crocantez De la causa Yo sé lo que es quemarse Eso sí Johnny sabe Lo que es quemarse Vamos a Echar un poco de agua acá A ver vamos a Si Por favor Por favor Por favor Acá bajito Eso es Ahí está A ver si Nos El caño portátil Que tenemos Muy bien No nos revele El mayor Porque si no Si no No nos pagan No nos pagan No nos pagan Entonces Aumento Por eso Avellecenia Río Balthuano Ese por eso Claro Por eso Es que es crocante Porque se fríe Saludos desde Chincha También Nosotros estamos Bueno Nosotros entramos a laborar De 9 a 5 de la tarde Y el horario de atención al público Las puertas se abren 11 y 30 de la mañana A partir de las 11 y 30 de la mañana Está abierto el restaurante Está abierto el restaurante Para la atención al público Incluso antes de que abriéramos el restaurante Ya nos están esperando afuera Eso ha pasado ya varias veces Y realmente decimos muchas gracias Por su preferencia Ya saben Para delivery También al 9 98 38 78 10 9 98 38 78 10 Ahí estamos para su delivery Lo llevamos al instante Porque tenemos unos motorizados Súper veloces Es motorizado Y llega cerca nomás En bicicleta Y no promociones tu auto Yo sé que tú tienes carro Pero no hay No, no es eso Para que sepan que estamos Tenemos moto Bicicleta Hemos llegado en bicicleta Me acuerdo cuando Hemos llegado en bicicleta Acá cerca Aquí en la encalada A muchos lugares llegamos Llega fresquecito El ceviche por ejemplo Tiene una preparación especial Para 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 que llegue A su casa Por ejemplo El ceviche Se prepara de manera Muy especial Y el jugo Va aparte Para que cuando llegue A su casa Se trocee el jugo Encima del ceviche Y se pone fresquecito Luis Noblecía Para el señor Luis Noblecía Saludos muy especial Lucho Un gran señor Realmente Gracias al señor Luis Noblecía Estoy aquí en Tumesmar También Ya van 18 años Ya vamos un poquito más De crocanteza Me está agarrando la causa Por algo se llama crocante Porque sale crocantito Cuando lo comes Cuando lo comes Sale crocantito Don Lucho Para Luis Noblecía Un saludo muy especial Don Lucho Le tengo un gran cariño Realmente De corazón Gracias por esa oportunidad De estar aquí Para Yesenia Río Baltoano Gracias por la referencia Qué rico Desde Pisco Roli Flores Quispe Ya vamos a ir a Pisco Pisco también Es una bahía muy buena Estás hablando de Pisco ¿Estás hablando de Pisco, Johnny? No, tú siempre pensando en el trago No, pero siempre hay que salir a divertirse A bailar un ratito Tomarse unos Piscos Ahí sí uno, Johnny Salud Ese no, Johnny ¿Qué pasa? Ese Pisco tiene que ser Mira, acá y ve Acá está Ahí está Una botella especial Ese para que después Cuando termines el trío Tumbesino Hay un trío Tumbesmar Que vamos a preparar posteriormente Para catar Y para sentar Ese trío Un rico vino En la cevichería También tenemos vino El vino especial Para maridaje De los platos marinos Es el vino blanco Es un vino blanco Que puede ser Sacamos O no podemos mencionar marcas Pero eso sí Para catar Para sentar Un buen plato Marino En Tumbesmar La Molina Es un vino blanco Vino blanco Es el especial Para bajar Y luego también Un anís najar Ahí está Ya la cosita Ya está casi lista Ya está doradita Como si se Un momento Ahí está mi Mi ayudante El señor Johnny Que está atento en todas Muy bien Johnny Muchas gracias Pero este Hay que ponerlo En papel absorbente Señor Johnny Ahí está Para que pueda Este Vamos a poner un Papel absorbente Hacia acá Y una vez Yo que ya El corte ha sido Excelente El corte Listo Estamos quitando Un poco de exceso De aceite Y aquí vamos a terminar De De este Ah y ojo Esta causa crocante No va solo Con que va Chino Solo La causa crocante Va Con su Con su rica Mermelada De azúcar Es una reducción De azúcar Con un poco De maracuyá Para este Para acompañar La causita Bueno Entonces Así Y así Ya le Le quitamos Un poco de exceso De Perdón yoni Montamos la causa crocante Ahí está Parece que Ahora está Ahora sí Ahí tenemos La crocantez De la causa La decoración De la salsa De maracuyá Salsa de maracuyá Ya está Ahora sí Acá tenemos Nuestra mermelada Bueno Para la decoración En este caso Vamos a Vamos a rayar El plato ¿No? Entonces Vamos a hacer así A ver Así sale No vayas a poner Feliz cumpleaños Ya peñones Allá Cuando Cuando vienen Al restaurante Cuando es el día De su cumpleaños Se le prepara Una causa especial Con Dedicatoria Especial Tipo torta De cumpleaños Pero en En forma de causa Ahí sí Para todos los que Cumplen Años Quieran pasar En el restaurante Están bienvenidos Ahí los vamos a esperar Le va a tener Señor Yoni Y yo le voy a sacar Una rica causa Alejandro Alocía Tumbesmar En San Luis Sí San Luis Ahí está en la avenida Rosatoro 1049 Ahí está Tumbesmar Rosatoro Cerca a San Luis Entonces Para Magali Senador Desde Los Olivos Muchas gracias Desde Los Olivos Para William Villanueva Claro Con salsa de maracuyá Ahí está Sería bueno Con salsa de maracuyá Aquí excelente Claro Por supuesto Salsita de maracuyá Es la presentación De restaurante Hay muchos modos De presentarlo Pero en este caso Vamos a presentarlo así Si ustedes quieren Más mermelada Y para que disfrute Mejor su causa Le pide al señor Yoni El restaurante Y el señor Yoni Se lo va a entregar Entonces Vamos a pasar Le damos un bol De este tamaño Le ponemos salsa de maracuyá Y lo baña La salsa a correcuante No Bueno Como si no Ya lo meten así Se lo comen así Pero en este caso Vamos a hacer así Porque si no No has visto como Yo como cuando me amio La vez pasada Me han dado un pie de manzanas Y me dieron con la puta Para un diente Y faltaban los 29 dientes más Ya Bueno entonces Vamos a seguir trabajando Señor Yoni Porque si no Se va a pasar la hora Y nos van a botar Sí porque Ahí está Qué buen pulso Ahí está Ves El sonido de la causa Croc 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 Entonces Vamos a Agarrar esta forma Ahí está Se ve Ahorita vamos a ver Qué tal pulso tiene Chino En esta Esta es la parte más Más Determinante De la causa crocante Pon Pon Ya Entonces vamos a ponerlo De esta De esta forma Ahí está La crocantez El relleno De la De pulpa de cangrejo Y se nota La papita Y la crocantez Se hace más deliciosa Sabía con la Con la salsa de maracuyá Señor Yoni Se lo va a explicar Ahí está Qué tal es Ahí está Ahí está Por eso quiero ver Ahora Este es el punto Determinante De la causa crocante Ya está Quedó Perfecto Tengo buen pulso Señor Yoni Yo pensé que hubieras perdido Tu pulso No Todavía Todavía estoy Todavía está joven Todavía estoy joven Decía ha cumplido 20 años No 18 No son hace 18 años Tiene tu enamorada Ok Ya Ahí está Acá Tenemos la parte Culminante Vamos a ver Dame el plato Acá Vamos a mostrar Ahí está Esa es la cámara Que va a enfocar El plato Ahí está Ese es la El plato Que identifica Al restaurante Un besmar Tanto en Rosatoro Como en La Molina Se llama Causa crocante Ahora el pulso Voy a ver el mío Porque si no Se voltea Si ya Ahí está Perfecto 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 Listo La causa crocante De pulpa De pulpa De cangrejo Como puede ser También de langostino En el restaurante Tumbesmar La Molina Así lo pide O en el restaurante Tumbesmar Rosa Toro También así lo pide Causa crocante De pulpa De cangrejo O de langostino Algunos No todos Bueno También hay opciones De repente No es con la salsa De maracuyá Porque esa es la base Principal Algunos lo piden Con salsa criolla Y otros lo piden Con una porción De arroz Que también puede salir Ya eso son opciones De acuerdo al gusto Que puede tener el comensal Son los Por ejemplo Esta es la hora Que ya están los comensales En el restaurante Tumbesmar La Molina 1249 Avenida La Fontana 1249 Y en Rosa Toro Avenida Rosa Toro 1049 Ahí está Rosa Toro Y Tumbesmar La Molina Vamos con la segunda receta Así es Señor Jenny Ya vamos a Aquí en la segunda receta Vamos a ahondar Un poco más Lo que identifica A Tumbesmar Ustedes saben Que en el departamento De Tumbesmar Están nada menos Que los lugares Donde se extraen Las conchas negras Y el plato Tumbesmar Lleva conchas negras Precisamente En honor A este lugar Dime chino Ya parece que La harina La harina Ya Vamos a hacer A ver si van a la tienda De la vuelta Y compran un paquete De harina De Ya está Ya Ahí te traen la harina No te preocupes Pero no es de carnaval Por si acaso Es harina ¿Qué harina? Preparada Sin preparar Me está poniendo En aprieto Señor Johnny Pero mejor Vamos a hacer Como me encanta Vamos a hacer El chicharrón Tumbesino Que es Este es Pescado Y el angostino El pescadito Vamos a ver Ahí está el angostino Aquí está el angostino Vamos a ver El pescado Fresquecito Limpiecito Ahí está el pescadito Entonces Acá también tenemos El pescadito Limpiecito Este vamos a Vamos a hacer Empanizarlo Para este Junto con el Langostino Esto también Señor Johnny Para el otro Ya Ya está Ya tenemos Mostaza Vamos a utilizar Esa mostaza Para Para el chicharrón Vamos a utilizar También un poquito De ajos Y aquí Tenemos Sí Perdón Chino Para William Villanueva Sí El arroz Es opcional Para el cliente Que le guste Efectivamente Es opcional El plato viene Tal como es la presentación Con su salsita en blacuyá Algunos piden con arroz Otros piden con salsa criolla Otros piden con papa dorada No hay problema Johnny Pero parece que tenemos Un fan tuyo Mira Dice ¿Cuánto pesa el señor Johnny? Alejandro Mira Lo quiere responder Nos respondemos ¿Cómo hacemos con esa pregunta? Contesta tú Este chico No, el señor Johnny Sí Hay que preguntarle Hay que dejarlo ahí Creo Nos dejamos ahí Nos dejamos ahí Vamos ahí La causa crocante Pensa más que yo Ah Sí A ver Sí ¿Alguien quiere Digustar esta causa? Ok Claro Lo dejamos para el final Porque ahí estoy viendo Una botillita de vino Que con eso La van a sentar Y a la causa crocante Ya Entonces Para Hay gente que Sí, claro Vamos a explicarlo al final Vamos a hacer un detallado resumen De lo que estamos haciendo en estos instantes Ya vamos ahora con el segundo plato Que es nada menos el trío tumbesino ¿Qué es un...? Todo plato tumbes mar ¿Qué lleva? Plato tumbes mar lleva pescado, langostino, pulpa de cangrejo y conchas negras Ese es el plato identificativo tumbes mar Que ahora se hace en un trío marino Tanto en ceviche Tanto en arroz Y tanto en el estilo del chicharrón Que es pescado y langostino ¿Sí? Producción por favor Un bol grande Un bol Un huevo Y huevo también Huevo para poder trabajar Huevo para poder trabajar Porque si no A veces se... Chino Yo creo que leas ese postre De Bom Beru Araujo No sé quién será Pero dice que guapos somos los dos Primera vez que me dicen Muchas gracias Me han emocionado realmente Ahora vamos a tener más rico entonces Sí, me han emocionado realmente Muy bien Arroz como papa rellena John John Sí, efectivamente Es un parecido Hay mucha gente que dice así La causa crocante lo dicen Es tipo una papa rellena Al estilo marino Exactamente Al estilo marino El señor Johnny tiene Las respuestas precisas Para los que Al estilo marino Para los que están Como una papa rellena Pero al estilo marino Acá tenemos la pescadito Tenemos el langostino Vamos a hacer este... Ya No sé quién sea Yo no sé hablar inglés Con la puta sé hablar un poco de español Voy a leer algún inglés William Villanueva Te espero mi hermano Te espero allá en restaurante Un besmar Ajá Muy buena causa Te espero William Ya saben Estamos en Avenida La Fontana 1249 Estamos en Avenida La Fontana 1249 Y hoy estamos en A La Cocina TV Programa Estudio Cocina Marino Ahí estamos con usted A La Cocina TV Programa Estudio Cocina Marino Marino Ahí estamos Claro que sí Pero nos falta el huevito Mientras el chino se va preparando Mientras el chino se va preparando Tenemos huevitos ahí Me salgo un rato Acá está el huevo Esto ya no vamos a necesitar Esto mismo lo has puesto acá Sí, acá tenemos huevitos Bueno, en este caso para el chicharrón Vamos a necesitar solo un huevito Que ya está desinfectado William Villanueva Gracias por el huevo Solo quería uno Solo quería un huevito Huevo de gallina Muy bien Aclarando Muy bien señor Johnny Todavía parece que te dura la chispa A pesar de la edad Imagínese Señor Johnny No pierde la chispa Disculpame señor Johnny Sigamos con el chicharrón Son dos generaciones de cajuntas Aquí tenemos el pescadito Que está fresquito Tiene todavía el colorcito Tenemos el langostinos Vamos a meterle un poquito de sal Disculpa Chino que te interrumpa Dígame señor Johnny ¿Qué pasó? Estamos utilizando cabría el día de hoy Que es un buen pescado Tanto para ceviche Como para chicharrón Como para sudado En el restaurante también aparte de cabría También tenemos mero Lenguado Pescados especiales Y corvina Y un poquito más de ajo acá Parece que me pasé un poco de ajo Bueno, está bien Tenemos un poquito de ajo Ahora la mostaza Que es muy importante también Hay varias formas de preparar el chicharrón Hay otros que le echan chicha de jora Sillao Varias formas Pero en este caso Nosotros vamos a hacerlo de esta forma Huevito Dale, no más que eso es madera Ok Aquí está Elizabeth Waller Qué delicia Saludos de Guyana francesa ¿Dónde queda la Guyana francesa? No, mentira Sí, ya sé dónde queda Dónde queda señor Johnny Mejor no le pregunto Porque a veces Se meten cosas que usted Usted no No sabe responder Mejor no le pregunto Entonces acá tenemos la grillita Ahí está Para William William, saludo William Allá cuando vayas al restaurante Ahí conversamos Para Carlos Felipe Carlos Felipe Nos está ya como amantes Gracias Mar Era un secreto Pero ya lo pusiste en evidencia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no señor Ahí no se está viendo ¿Qué malo nota dice todavía? Ajá Para Israel, Smelin, Samaniego, Quispe Muchas gracias por las observaciones Lo vamos a tener en cuenta Realmente Claro que sí Porque esto es algo que estamos haciendo acá A ver si alguien me produjo una espumadera Para poder tanizar el pescadito Disculpa que Disculpa que Todo esto ya lo vamos a utilizar Lo vamos a dejar por acá No te preocupes Los coladores están acá Aquí están Ahí está, señor Johnny Y tú siempre como Todas Ahí está Uno 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 más Ahí está Y ahí está Bueno, a veces Como es nuestra primera vez Nosotros somos de cocina No somos de Tanto de grabaciones Pero estamos acá Este Nos trajeron acá ¿No? Este A trabajar Yo estoy cumpliendo órdenes Yo voy a hacer Aquí en este caso Un chicharroncito de Pescado con langostino Ya lo tenemos listos Disculpen el Desorden Vamos a dejarlo esto por acá Para Alejandra Lucía Gracias Gracias Luis Pagán Saludos desde Colorado Estados Unidos Para César Moncayo Te esperamos ahí en el restaurante Un besmar La Molina Ya saben Un besmar Rosa Toro también Yoli Ya sabes Ya sabes Que hacer El trabajo El trabajo tuyo Tenemos El caño portátil El agua portátil Despacito 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 Yoli Porque Despacito Así es Eso es Eso es La chica te espera Suavecito Ya está Ah bueno En este caso ¿Cómo verás? Ya Para Carmen Centeno Si quieres la receta Los ingredientes También puedes ingresar A la página Tumbesmar O también al Instagram Arroba Tumbesmar Slash Arroba Tumbesmar La Molina O Rosa Toro Y te damos los ingredientes Para que las puedas preparar En casa Como dice Nos está preguntando Sobre los ingredientes Para prepararlo Mañana en su casa Le reitero Puedes ingresar A la página O en Facebook También Tumbesmar La Molina Y lo podemos preparar Dime chico Pero en todo caso Mejor nos visitan El restaurante Y nosotros Lo preparamos Por ustedes Y así disfrutan De la rica De los ricos platos De los ricos platos Que hay en Tumbesmar En este caso Vamos a acompañar El Tumbesmar Con yukitas Que ya tenemos Sancochaditas Cuando ves a una chica Mismo aprovechas Para que vaya allá ¿No? Señor Jenner Ya te van a pegar Después me cae Ahí Así que mejor Te va a caer Tiene 18 años Nomás Pero le da Pero como Mamá de 40 Señor Jenner Ya Yo no quiero decir Nada más Pero Mejor vamos a dejarlo ahí Y hay que concentrarnos En lo que estamos haciendo Porque Nos podemos quemar Y todas esas situaciones Tenemos que quedar tranquilos Solamente en blanco Para Para poder cocinar Como tu uniforme En blanco Así exactamente Todos Bomberos, Arau Yo quiero ir Para que me entiendan Con ese carisma No te preocupes Te atiendo Si tú quieres Si tú quieres Que yo te atiendo Este Ya En producción Nos dicen Que nos apuremos Porque Este Poco rato Ya te dijeron Otro soldado caído No William Villanueva Otro soldado caído Vamos Chino Saludos Desde Suecia Para Mayerling Alejos Una venezolana Gracias a todos Los compatriotas Venezolanos También Que nos acompañan También hay gente Venezolana Que nos visita En el restaurante También tenemos Personal ahí Que también Nos acompaña Y trabaja con nosotros Realmente Damos oportunidades A todo el mundo Vamos a ver Si queríamos Luis Pagán La clásica La que está de moda Una pichanga No, gracias No, nosotros tenemos El viernes Es una pichanga Ya no tenemos pichanga Ya A ti te han visto Con mi gachiro Ya nos cancelaron A ti es el que te han visto Con mi gachiro Ya fuiste Una pichanga Para Luis Pagán No estamos ahí Señor Johnny A ver Una espumadera Con un coladorcito Para poder Colar el chicharróncito Que ya lo estamos dorando Estamos aquí Ahí está Parece que Nos hemos estado Conversando meramente Y la hora ya nos está ganando Así que hay que acelerarle Está ganando Esa situación Me pasa a una Por favor Gracias Se me perdió La otra coladera Abajo está Ahora está la otra coladera Vamos a A ver Acá está la otra coladera Más limpio Ahí está Más limpio La otra coladera El chicharrón Y bien señor Johnny Así es Esto lo vamos a dejar Por acá El ceviche Tú más mal No te olvides De preparar después Mientras va cocinando Ahí está En el restaurante Tumbesman Tenemos Todos los editamientos Bueno la cocina Es de este tamaño Creo de local Sí A veces A veces Cuando a veces Yo cocino en casa Se me hace un poco Raro también Cocinar en gorditas Más chico Más chico Claro Entonces tú estás Asombrado Como que Prendes Es un poco Es un poco extraño Pero hay que acomodarnos A la situación A las circunstancias Entonces ya estamos Saludos de Bepiura Qué rico sabía Araceli Maita Reategui Gracias Araceli Cuando estés por acá Por Lima Nos visita en La Molina Claro, claro Venga nomás Ahí a tu mamá Pregunte por Chinito Yo te hago con Alejandra Alocía Inventen un trium Y achiro En el local Para los clientes Por favor Ahí está ¿Cómo haríamos Es especialista En ese chino? Ya hace rato De hecho Tiene que tener Conchas negras Eso es Exactamente De hecho Tiene que tener Conchas negras Ya está ya Ya está ya Pero ahorita Vamos a Eso era Avenida La Fontana 1249 Ahí nos visitan Está frente A la Universidad San Martín Facultad de Ingeniería Y Arquitectura O también En la avenida Rosa Toro 1049 Ahí está Tumba de Mar Rosa Toro Ahí estamos Juntamente Con todo El selecto Plantel De cocineros Asistentes Cuidadores De todo Tenemos de todo Tenemos también A los que están En servicio Al comensal Los señores mozos Señoritas azafatas Desde que ingresa Usted al local Recibe usted Un buen ambiente Y la buena ubicación Porque tenemos Dos pisos Primer piso Para un ambiente Adecuado Y segundo piso También para otro Ambiente adecuado Y un poquito Más privado Esos son los Ambientes que nos Acompañan En restaurante Tumba de Mar La Molina Lo mismo En avenida Rosa Toro 1049 Tumba de Mar Rosa Toro También tenemos Un ambiente En primer nivel Y segundo nivel También ahí está Y la cocina Está a la vista De todos Los comensales Que deseen apreciar La elaboración De todos Y cada uno De los platos Ya saben Ahí está En pescados enteros Tenemos diario A diario Tenemos Por ejemplo Un día corvina Un día chita Un día cabría Un día mero chico Un día también especial De pescados enteros Especiales Para sudados Y frituras A lo macho En salsa de mariscos Efectivamente Y también El rico ceviche De conchas negras Con pescado Con mero Con langostino Con pulpa de cangrejo Como desee Que lo prepare Gisela Saludos para Gisela Desde Mala Ahí está Mala Saludos Gisela Una gran amiga Ella es del ambiente Artístico Por supuesto Nos conocemos También Te invito A la molina Te invito A tu cevichito Ya sabes Te espero Gisela Con Gerardo Con Freddy Con Gerardo Con Carritos Con Arturo Silvas Ellos son Del sur del país Y que Están aquí conmigo También Compartiendo Para Matías Dice Matías Un saludo muy especial Para mi primo Larry Caberga Mi tío El mejor Siempre lo dije Para Marcelo Meléndez Tito Muy buena receta Para Jung Yang Que está friendo Que está friendo Este Ya está El chicharrón De pescado Con langostino Ese es el chicharrón De pescado Ya Chino te hace una pregunta Dígame A ver ¿Cuál es la mezcla De harina Para hacer el empalizado? No hay ninguna Ahí es Solo Básicamente es Harina nada más No es ni harina De pescado Ni La harina sin preparar La que utilizas En casa Ahí está Saludos para la señora Ana Gran cocinera Tú me mariego Sigo Señora Ana Tú cuando no No te olvides No te olvides Moisés no le sigue Está preguntando Yo pensé que David Acuña Eso sí Rosator 1149 Ah sí Ahí está Vamos a hacer Comenzar a hacer el arrocito Rosator 1149 Ahí está Rosator 1149 Rosator 1149 Rosator 1149 Rosator 1149 Ahí estamos En Tumbes Mar Ahí nacimos Bueno yo no nací Yo llegué por primera vez Ahí ¿Cómo es eso señor? ¿Cómo van a ser ahí? ¿Qué está hablando? Usted ya Los años creo que ya Le está haciendo perder La memoria O sea tú Tú piensas que ya Yo soy recontra viejo No Yo le digo ¿Cómo? Tú está hablando Que ha nacido ahí Usted ha nacido en un hospital ¿Cómo van a ser El restaurante? O sea tú estás diciendo Que ya yo no nací en Tumesmar No Laboralmente Claro Usted empezó No laboralmente Tampoco no nací en Tumesmar Pero sí Es una gran etapa De mi vida Como mozo Más que todo Como servicio El comenzar Y gracias A señor Luis Nublesía Que nos dio la oportunidad De estar en Tumesmar Luego me sacaron A La Molina Y ahora estamos En La Molina Con este gran equipo Que nos acompaña siempre Y ahora estamos acá 1149 ¿Ahora estamos ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Estudio Cocina Ahorita estamos A La Cocina TV Con Estudio Cocina Marino Estudio Cocina Marino Ahí estamos Ok Entonces vamos acá A hacer el horocito Hacemos un adrezo básico Que tomo media hora Pero como no tenemos Media hora Lo vamos a hacer Algo 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 rapidito Tú siempre haces La cosa rápida Como el que tú haces ¿No? No te hace rápido A ti te gusta Lo rapidín Lo rapidín El rapidín Claro Disculpando la presencia De algunas Lloritas acá A veces nosotros Por si acaso Hacemos delivery Yo personalmente Le voy a dejar Muchas veces Tu casita Estamos en el 998 38 78 10 998 38 78 10 Mayormente Les aconsejo Cuando hagan Sus pedidos Por delivery Escriban Por whatsapp Porque a veces Está congestionada La línea Y atenderle Las llamadas Es un poco Más complicado Entonces Es preferible Que escriban Al whatsapp Hagan su pedido Detallado Y al toque Le estamos mandando Ya la proforma De costo Y se la enviamos Al lugar De acuerdo De acuerdo A la distancia De la molina El número Del whatsapp Es el 998 38 78 10 998 38 78 10 Chino Te preguntan Carrie James Solo harina Para hacer El empalizado Del chicharrón Solo harina Señorías Solo harina Que tenga En su casa En su casita Y el huevito Ah el huevito Claro Aparte Del Del adrezo Que es la sal Que es el Ajito El huevito Para adrezar Solo es la harina Que tenga en su casa Sin preparar Ahí tenemos El arrocito ya Haremos el adrecito Aquí vamos a Por fin Por fin llegó la hora De presentar Las conchas negras Aquí están Las conchas negras Ahí está Este es el que tú necesitas Ya 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 No delates Ese es tu Fuerte Ese es tu fuerte Ese es tu 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 A las 5 De la tarde Está buscando Conchas negras Vamos a ver Margelin Alejos Tiene la carta Una orgía marina La orgía marina Te voy a detallar algo De la orgía marina Es un plato Tradicional En la mayoría De restaurantes marinos Tenemos también Por fechas Erizos Hay combinaciones De erizos Con concha negra Que a esos platos Se le llama Orquía marina Y también En el caso De las conchas De abanicos especiales Entonces Se hace una combinación De erizos Conchas negras Y conchas de abanico Y se hace Un buen ceviche Un buen arroz O un buen Submarino Un buen submarino De concha negra Erizo Y conchas de abanico A eso se refiere Con la orquía marina Un saludo por favor A Joaquín Martínez Hincha de la concha negra Para Rodrigo Flores Debe ser Debe ser De tu edad Ya te conocieron Debe ser De tu edad Para Carmen Chinchay Un saludo muy especial Para Carmen Chinchay Gracias por estar Con nosotros Para Solo harina Dijeron Si Solo harina Para la base Principal del chicharrón Aparte de sus complementos El huevito La salsa preparada El pimiento La pimienta Perdón La sal Es efectivamente Pero para el empalizado Solo es la harina Para Rodrigo Flores Linares Un saludo Para Joaquín Martínez Hincha de la concha negra No No se le echa chuño Maicena No se le echa Hay que resaltar eso Eso sí No se le echa chuño Ni maicena Es harina Para Carmen Chinchay Que nos sigue mandando emoticones Gracias Gracias Claro que sí Ah me olvidaba Instagram Tumbesmar Arroba Instagram Arroba Tumbesmar Slash Arroba Tumbesmar La Molina Eso es en Instagram También tenemos La página en Instagram En Facebook Aparece como Tumbesmar La Molina Y Tumbesmar Rosa Toro Son páginas diferentes Y en la cual Está en el detalle De cada uno De los platos Que se están promocionando Claro que sí Amplio Ambiente También Hablemos del ambiente Que tenemos en el restaurante El amplio salón De comensales Es bastante grande Es bastante grande Con los espacios Reglamentarios De mesa A mesa Precios de los platos Ya En cuestión de los tríos Que últimamente Se está poniendo de moda Los tríos Porque es lo que Después de la pandemia Ha llamado la atención Esta oscila Entre 36 Y 40 soles Es el trío Y dúos 36 Y 40 soles Son los promedios De los platos En cuestión de tríos En platos principales Un buen ceviche De cabrío O de pescado al día Está un promedio De 37 soles Un buen ceviche De mero Que es bien especial O el buen ceviche De lenguado 48 soles Y un mero Con conchas negras 45 soles Los chicharrones Oscilan en el promedio De 36 A 45 soles Una corvina entera 50 soles Una buena chita frita O sudado En chita Está un promedio De 42 a 45 soles Tramboyo También tenemos Tramboyo Tramboyo También hay Es un plato Es un pescado Es un pescado muy especial Es un promedio De 45 soles Lenguado entero Hay días Que tenemos Lenguado entero Llega fresquecito Y al instante Lo estamos preparando Para el comensal El lenguado entero Es un promedio De 50 a 55 soles Depende del peso Que tenga el lenguado Que el peso promedio Es de medio kilo A 650 gramos Hay también Pescado entero Que tenemos De 700 800 900 gramos Un kilo Que eso ya va De acuerdo Al precio Del momento Que llega a oscilar Entre 60 y 70 soles Por ejemplo Una corvina a lo macho A ver Ahí está Una corvina a lo macho Al Alfredo He dicho a lo macho Ahí está Pero señor No machito Ese plato Una corvina a lo macho Oscila entre 60 y 65 soles Hay corvina en salsa de langostino Corvina en salsa de marisco De acuerdo A la preferencia del comensal Ya estamos con el arroz Tumbe Mar El arroz Tumbe Mar Se destaca mayormente Porque Su color es un poco oscuro Por el líquido De las conchas negras El sabor de las conchas negras Resalta un poco El 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 Ok Permítame Acá está Para que puedas ir echando Ya el arrocito Tumbe Mar Y el Chicharrón Dejalo por acá Y esto también por acá Mejor pongo acá Señor Johnny Para que puedan apreciar más Muy bien Ya ando echando el chicharróncito El arroz Y faltaría el ceviche Vamos a Ponerlo por acá El chicharróncito Chicharrón de pescado con langostino Que va en el trío Tumbe Mar Así es Cuentan con tramboyos Ale Claro que sí Tramboyos Riquísimo Hasta me piden ceviche de tramboyos Le hacemos ceviche de tramboyos Me acuerdo muy bien del ingeniero Ceviche de tramboyos Sí Muy bien Eso es buenazo Ese arroz de huevo Buena Claro que sí Tiene concha negra Langostino Aquí está Vamos a Riquísimo realmente Yo realmente Personalmente le recomiendo Ese arroz Su arrocito Ahí está Con las albergitas Con el pimentón Ahí está Langostino El pimpangerejo Las conchas negras Listo Muy bien señor Johnny Porque ya nos quieren Desalojar ¿Por qué? Listo Apriétalo con el cucharrón así Y listo Desde Santanita Jonathan Peña Gracias Está cerca Está cerca Así que puede Baja la avenida La Molina No más y listo Da la vuelta por La Fontana Baja la avenida La Molina Llega a Los Fantonas Sube la avenida La Fontana Hasta 12.45 Y ahí nos encuentras Claro que sí Para Jonathan Peña Ahí está Ahora sí vamos al ceviche Al ceviche Muy bien Al ceviche Tumbenmar Ya saben Avenida La Fontana 12.49 O también Los deliveries O reservaciones Están en el 9.98.38.78.10 Si desean ver este canal Este programa Suscríbanse al canal de YouTube De A La Cocina TV Reitero Si desean Ver este programa Completo Los que recién Se están enlazando Suscríbanse al canal De YouTube De A La Cocina TV Ahí está Y el programa Estudio Cocina Marino A ver Johnny A ver Johnny Dame un espacito Para hacer un cevichito A ver Producción Un bolsito Para poder Prepararme el ceviche El ceviche Un bolsito Para preparar el ceviche Ahí está Vamos a Estamos por acá Nuevamente Estamos con el pescadito fresco Lo acabo de sacar Del refrigerador Está Tápame Está rico Está frío Cuidado Johnny Ahí en televisión Quiero comer Está rico Es cierto Ya es hora Del almuerzo ¿No? No me toco almuerzo Todavía Sí Tienes razón Yo le compito Pero estamos trabajando Así que Hay que trabajar Vamos a Juan Rosendo Delgado Veramendi Gracias por la información Sobre el precio Chalón Chalón Saludos Desde Pachacama Maestro Cristian Eja Para Gonzalo Rentería Tumbe Mar Es todo Gracias Gonzalo ¿Qué? Después te explico Ahí está Vamos a preparar El rico cevichito Acá tenemos el pescadito Este es Este es el El Plato De allá De Tumbe Mar Vamos a sacar Esto de acá Esto ya nos Ya nos Sí se ve Esto de acá también Gracias señor Johnny Muy bien Como siempre Señor Johnny Bien atento Así les va a atender En el restaurante Aquí Aquí limo Que vas a necesitar El culantrito Aquí está Este es ahí A ver Secretito Por acá ¿Dónde está El secreto? Este secreto Que tienes conmigo Nadie lo sabrá Y todo el mundo Lo supo Y te vinieron a buscar Johnny Johnny Por favor Vamos a avanzar Saludes de Pachacama Cristian Eja Para Gonzalo Rentería Gracias Para Matías Eduardo Felipe Santiago Aguanari Torres ¿Qué te digo? Gastón Acurio Ya te dijeron Gastón Acurio Chino No, no, no Yo soy chinito Juan Eduardo Peña Estrada San Martín de Porres Saludos todo rico Para la gente San Martín de Porres Un saludo muy especial Gracias Para mi gente de Mala Mala es un distrito De la provincia de Cañete Para la familia Sirva Slime Ok En este caso Vamos a Hacer el cevichito Acá tenemos el pescado frito Vamos a comenzar Con Con la salsita Ahí está Sin miedo a la sal Porque yo inicialmente Cuando empecé Tenía miedo a la sal Y a veces Se me salía un poquito El ceviche Un poco saladito Pero ya Eso ya Paraba salado No me ha pasado Lo hemos superado Ya dejé de ser salado Con ganas Chino Esto me sirvo ya Ya señor Ni siquiera lleves Todo el sartén Pero ahorita vamos a Entonces Acá vamos a Con un poquito de Un poquito de culandrito Me estaba preparando chino Les hago recordar A todos los que están conectados Que los esperamos En la avenida La Fontana 1249 1249 Frente a la universidad San Martín de Porres Facultad de arquitectura Y ingeniería Y para los deliveries Al 998387810 Y en Rosa Toro Avenida Rosa Toro Tumbes Mar Está en el 1149 1149 1149 Ahí está Tumbes Mar Rosa Toro De ahí hemos venido Y de ahí nos llevaron A la molina Y el primer día Llegué a las 12 Del mediodía Porque no sabía Cómo llegar a la molina Ok Aquí En el pescadito Para darle más frescura Al pescado Le damos Unos cubitos de hielo Para darle más frescura Y a que abren los poros El pescado El hielito Para que se penetre El sabor Especialmente así Lo vamos a preparar En el restaurante Voy a machacar Un poquito El ají limo Para que bote Su saborcito Así está Ahí está Se hicieron con su ají limo Juan Eduardo Peña Estrada Manden delivery Manden delivery Hambre Ya Escribe un whatsapp Al 998 38 78 10 Exactamente Y ahí te enviamos Tenemos motorizados No se preocupen Ajá Para Ñurca Carina Rondiner Saludos La mejor bichería de la molina Gracias Ahí está la señora Carina La señora Carina También está En las redes sociales No sé qué pasó Pero ahorita debemos estar Este Te repito el número Juan Eduardo Peña Estrada Te repito el número 998 38 78 10 998 38 78 10 Ahí estamos Básicamente para una porción de ceviche Son cuatro limones O dependiendo de la acidez que ustedes deseen en casa Tal vez quieran preparar Cheno Cheno Cecilia Lezama pregunta ¿Qué tal si nos dice que acabas de poner aparte de sal? Ya Ahorita le voy a explicar Déjame terminar con esto de acá Ahorita Le he echado solo Hasta ahora le voy echando solo sal Cubito de hielo Para que le dé friscura Como ya le expliqué Agilimo Agilimo Culandrito Un poco de ajos Acá viene su pimientita Como es norteño Tiene que llevar su pimienta Y su sarandaja En este caso es así Esto es limón Ahora tenemos el rocotito Aquí también tiene algunos secretos del chef Por eso está de ese color De ese colorcito Para que Tú sabes Johnny Ceviche que no pica No es ceviche peruano Exactamente Tiene que Y el aquí solamente existe en el Perú Picante Así ya tenemos ya el Tenemos la ventaja De que En el Perú Tenemos el buen ají El buen limón Para que salga un buen ceviche Y aquí está el El secreto La que dé un poco de consistencia El cevichito Ajá Ese es el secreto Ese es el secreto Y ya nosotros lo bajamos Con el chilcanito Si tal vez me he pasado de sal Como inicialmente les dije Ya le bajo un poquito el chilcano Es un fondo de pescado Y ya está Acá tenemos nuestro cevichito Vamos a comenzar a emplatar A ver señor Y una lechuguita por acá Las lechugas Muy bien Vamos por acá La lechuguita La cebollita señor Johnny A ver Acá está la cebolla Está la cebolla No, no nos paga Corte pluma Ahí está Qué rico la cebollita Pero de cóndor El camotito Vamos a acompañar con el camotito por acá Ahí está Un poquito de choclito Por acá tenemos un poquito de choclito Y ustedes saben Que esto caracteriza al restaurante Unmes Mar Su chifle y su cancha Eso va en el centro de la mesa Para su ceviche Para su sudado Hay mucha gente que se acaba El platito de cancha con chifle Y tan rápido Que le gana al cevichero Preparar su ceviche Y pide más Esto es lo que acompaña A los platos marinos Entonces vamos a emplatar El cevichito Ahí está Que tiene que tener su ajil limo Su culandrito Y el espesor El espesor Correspondiente Entonces A ver si producción Hay un bol chiquito más Por ahí Para preparar Las conchas negras Las conchitas negras Ahí está Hoy me he olvidado Y ahora sí Vamos a preparar El cevichito Miren Esta es la concha negra Con su caparoncito Ahí tiene el caparazón Eso indica Que está fresco El líquido No es tan negro Un poco negro Rosáceo Para que se vea Que esto es fresco Las conchas negras Normalmente Se tienen que preparar Fresco Porque si no Altera El sabor Del ceviche De conchas negras Aquí está Ahí está Quiero irme con esto Por favor Ahí está Gracias Por regalarme Este Aquí está Vamos a preparar El cevichito De conchas negras Al natural Hace algo rápido En este caso El corte de cebolla Para las conchas negras Es de otra forma Son el estilo cuadradito Ya no es el estilo pluma Ok Entonces Ricardo Bajonero Saludos desde los olivos Para Axel Maldonado Guarmis Gracias El remoto Ahí está Este un poco de ajo David Bravo También Saludito de Chiclayo Para la familia Bravo Un saludo muy especial Para la familia Bravo Gracias por estarnos acompañando Del día de hoy La familia Díaz Para la familia Díaz Que dice Buen programa Un saludo Para los productores Dueños Ayudantes De todos Para los encargados De este programa Ahí dice Pero se olvidaron de nosotros Pero ahí dice Un saludo Para el productor Para el dueño Para el camarógrafo De la familia Bravo La familia Díaz Gracias Bueno Tenemos desde España Desde la madre patria España Desde la madre patria España Para Piero Francesco Villanueva Son lo máximo Dice Muchas gracias De corazón para ustedes Muchas gracias Vamos a ver Ya estamos Chino ¿Qué tal? ¿Tú, Bismar? Una cucharita Señor Johnny Una cucharita Acá está la cucharita Acá hay cucharitas Cucharas grandes Aquí están Seguimos acá Nos dice Muchas bendiciones Felicitaciones por ustedes muchachos Sigan siendo los mejores Muchas gracias A Flor Ángela Moreno Tazaico Gracias Flor Ángela Los esperamos ahí En Tumbesmar La Molina Ya saben 12.49 Exactamente 12.49 Ahí los esperamos Frente a la Facultad De Ingeniería y Arquitectura De la San Martín Universidad San Martín También estamos con los de Libre Al 9.98.38.78.10 Ahí estamos también con ustedes En las páginas sociales Facebook La página Tumbesmar La Molina Y la página Tumbesmar Rosa Toro También en Instagram Como Arroba Tumbesmar Slash Arroba Tumbesmar La Molina O Arroba Tumbesmar En Rosa Toro Ahí está Qué bueno Se ve eso Ese es el color De las conchas negras Porque no son tan negros Tan oscuros Ahí está Ya con esto Ya me Más el hambre Que tengo Señor Johnny Ya Ya parece que Que me Truja la Que me Truja la La barriguita Vamos a quitar esto Para poner ya La El plato final Muy bien El plato final Este es el plato final Gracias señor Johnny Ahí está Ya estamos acabando Ya el nerviosismo Me Me mata Este es el trío Tumbesmar Vamos a preparar Una salsita criolla Para acompañar Para acompañar acá Como le digo yo Al comensal Cuando el comensal llega Cuando el comensal llega Al 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 restaurante Y cuando me piden Un trío Yo siempre le digo Que bueno Usted ha elegido Un buen trío De cuatro ¿Por qué? ¿Se dan cuenta Por qué se dice Un buen trío De cuatro? Uno Dos Tres Cuatro Porque aparte Va la salsita criolla Va su yukita Ahí Un complemento Su yukita La El limo La salsa Criolla Ya está Vamos por acá Un poquito De Sal Tomate Tomatito Muy bien señor Ahí está El tomatito Parece que somos El dúo Perfecto Johnny Si me olvido Yo algo Usted Alguien me dijo Lo mismo Cuando atendíamos En el salón Ya está Ok Y listo Su limoncito Un poquito Un poquito De limón Ahí está El aliño De sal natural El aliño De sal natural Limón Y sal Ahí está Ajá Y por supuesto Perdón Disculpen 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 Ahí está La salsita Criolla Listo La salsita Criolla Y vamos Con la presentación Final De los platos Ahí está Causa crocante De pulpa De cangrejo De langostino Trío Tumba En mar Con conchas Negras Y langostinos Y su acompañamiento Final Que es la cancha Y el chifle Esto es Nada menos Que la presentación A través A través De El restaurante Tumba Los esperamos En Restaurante Tumba La Molina Avenida La Fontana 1249 O en Restaurante Tumba Rosa Toro En Avenida Rosa Toro 1149 1149 Flor Ángela Moreno Tazaico Para detalles Mágicos Flosser Para cualquier ocasión También estamos Haciendo un cherry Para La señora Karina Que nos sigue viendo Muy bien Dice que nos está Esperando con un buen Almuerzo Almuerzo Muy bien Sí Tenemos hambre Para Carmen Chichay Ya saben Los esperamos Esta es La parte final Trio Tumba Mar Causa crocante Plato Simbólico Plato Representativo De Tumba Tumba La Molina Y cuando usted vaya al restaurante Lo primero que va usted a recibir Es su buen platito de canchita con chifle Para que se vaya abriendo el apetito Usted se equivoca ahí Lo primero que va a recibir es su sonrisa De usted Lógico Por supuesto Y de todos los comensales De todos los trabajadores que estamos ahí Vamos a decirlo con 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 alegría Para poder atenderlos Para que usted disfrute Y Y pase una buena experiencia En la cevichería Tumba Mar Tumba Mar La Molina Ya saben Restaurante Tumba Mar La Molina Tenemos Dos amplios ambientes Primer piso Y segundo piso En la avenida La Fontana 1249 Delivery 26998387810 Y en Avenida Rosa Toro 1149 Gracias al señor Lino Olesía Señora Yanina Rondinel Guillén Por el aprecio Y la confianza Que nos ha depositado En sacar adelante Esta gran empresa Marina Restaurante Tumba Mar La Molina Y restaurante Tumba Mar Rosa Toro Muchas gracias Y los esperamos Los esperamos Para una buena atención Y una buena preparación De alimentos Gracias Gracias Bravo Bravo Gracias.